Cuervos viajeros llegamos a Cuba para cumplir un sueño de Carly, que tiene muy presentes sus raíces y deseo repartir ropas y juguetes entre los niños cubanos al igual que hacían los turistas cuando él era un niño. Y este fue todo el equipaje que llevamos para donar a Cuba. Cuba, donde soñar es vivir. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que vivir en Cuba. Cuba, me enseñaste a ver la vida de otra forma. Hay que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde. Cuba, sus calles nos han enseñado tanto. La tierra donde el sol se pasa las horas enamorándote, donde el corazón late más sincero. Pasamos donde los turistas no llegan, al corazón del pueblo cubano, donde apenas existen ni caminos. Cuba se vive. Cuba se ama. Cuba se siente. Humildad es sinónimo de grandeza. Cuba siempre sonriente. Ojalá que esto se acabe, para no verte siempre en esta pobreza constante. Se nos rompe el corazón al despedirnos de ti, nuestra Cuba. Espéranos, que aunque pasen los años siempre volveremos. Cuervos viajeros. Para que las olvas, les contacting modules... Aparehopes para todos los対os...